Vuelvo a recordar otra vez cuando te conocí Era otro día gris, pero estaba feliz por fin Una noche más, pensé en el viejo café Luego todo pasó, no sé cómo empecé tú y yo ¿Para qué? ¿De qué sirve querer? Para luego perder Te perdí, ¿de qué sirve seguir? Si no estás junto a mí Ven, siéntate mujer ¿Qué? ¿No quieres un café? Que tenemos mucho que hablar Por ahí yo me he enterado que él no era lo esperado ¿Y qué? ¿Qué? ¿Te ha hecho hasta llorar? ¿Cuántas flores te ha mandado? ¿Cuántas veces te ha tocado él? Pensando solo Déjame llegar Quiero decirte Qué bien te ves conmigo Tú no necesito nada más Muéltelo, muéltelo Muéltelo, muéltelo Quiero, quiero, quiero que me des un beso Aún de nadie' Tómame, 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 tómame Pero que seas suavecito Tómame, 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 tómame todito Pero que sea suavecito Quiero, yo quiero darte un besito Pero que sea ya bajito, abajito de la mesa, amor Yo quiero, quiero darte un besito Pero que sea ya bajito, abajito de la mesa, amor Donde nadie lo mire Tómame, 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 tómame todito Pero que sea suavecito Tómame, 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 tómame todito Pero que sea suavecito Uy, 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 Tú eres preciosa Como ninguna mueve la cintura tan peligrosa Y todo el mundo te quiere ver Hasta que regrese la mirada No significa nada si te lleva hasta tu altar Ella sigue siendo la princesa Que busca la grandeza y la tienes que adorar Ella me sabe a chocolate Me atrapa con sus piernas y no me quiere soltar ¿Qué es lo que quiere la princesa? Que pierda la cabeza pero nunca me amará Tú eres preciosa Como ninguna mueve la cintura tan peligrosa Y todo el mundo te quiere ver Todos se enamoran de la nena Pero es que esta muñeca ya no tiene corazón Pobre que se cree en su jueguito Le saca lo que puede con agüita de pasión Ella me sabe a chocolate Me atrapa con sus piernas y no me quiere soltar ¿Qué es lo que quiere la princesa? Que pierda la cabeza pero nunca me amará Tú eres preciosa Como ninguna mueve la cintura tan peligrosa Y todo el mundo te quiere ver Es preciosa Ese es mambo Todo, todo, todo se pancará En esta vida se pancará Todo lo que tú no zangas la pancará Y en la vida todo cambia en un instante Todo, todo, todo se pancará En esta vida se pancará Todo lo que tú no zangas la pancará Así que piensa dos veces Oiga señor carpintero Cuidado no clave su dedo al madero Oiga señor policía Cuide a mi gente de noche y de día Oiga quien quiera que piense Al mundo le ponga el tesoro en la frente Que tú las sombras protege También Todo, todo, todo se pancará En esta vida se pancará Todo lo que tú no zangas la pancará Y en la vida todo cambia en un instante Todo, todo, todo se pancará En esta vida se pancará Todo lo que tú no zangas la pancará Así que piensa dos veces Piensa dos veces Oiga señor diputado Recuerda el poder que la gente le ha dado Oiga señor presidente Recuerde también lo que ofreció la gente Oiga quien quiera que piense A uno le ponga el tesoro en la frente Y a otro la sombra protege También Todo, todo, todo se pancará En esta vida se pancará Todo lo que tú no zangas la pancará Y en la vida todo cambia en un instante Todo, todo, todo se pancará En esta vida se pancará Todo lo que tú no zangas la pancará Así que piensa dos veces Vuelverse la luz en la ciudad Piensa en ti aquí en la oscuridad Como cuando marcas sin querer Vuelvo antes que puedas contestar Tal vez, tal vez Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez El amor no vuelva por acá Dicen que hace frío por allá Que ya tienes quien te abrazara Si aún te queda vivo el sentimiento Yo espero, yo espero Yo espero aquí Tal vez, tal vez Tal vez, tal vez Tal vez, tal vez Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez Tal vez, tal vez El amor no vuelva por acá O tal vez, tal vez Tú piensas en volver Y nos volveremos a querer Tal vez Y toqué y toqué Por toque no se abrió Otra carta se cerró Y arranqué sin pensar Que lo que me iba a pasar Ya no sé a quién más busca Y cansado de buscar amores Y perdido en un mar de ilusiones Sin dinero ni con quien estar Es el precio que debo pagar Por confiar en promesas vacías He batido hasta mi propia vida Y ahora solo me queda en un bar Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final Y toqué y toqué El portón que no se abrió Otra puerta se cerró Y arranqué sin pensar Que lo que me iba a pasar Ya no sé a quién más busca Y cansado de buscar amores Y perdido en un mar de ilusiones Sin dinero ni con quien estar Es el precio que debo pagar Por confiar en promesas vacías He batido hasta mi propia vida Y ahora solo me queda en un bar Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final Si tú te vas Es porque debe pasar Lo que pasó Ya no me importa más Si tú te vas Ya no me importa más Porque mañana En otro abrazo voy a estar En otro abrazo voy a estar Ya no ves Así es Aunque traten y prueben Y no dejan de ser lo que son Con razón Que me miran de pies a cabeza Y después al revés Otra vez ¿Qué quiere que le diga Si yo soy lo que soy Y aquí estoy Te quiero morena Aquí Ya con lo que digo Lo que quiero Cuando quiero yo lo hago Y aunque lo intenten Ya nadie me puede imitar Pero no siempre va a ser Todo como querés A veces las cosas También salen al revés Todo me decían lo que estás haciendo No te llevas nada No te metas en esto Estás Soñando muy alto Perdiendo tu tiempo Si sabes lo que quieres Ya no escuchas lo que digas Ponte a pensar Que solo tienes una vida Estás Volando pa' arriba Y dale pa'lante Y dale pa'lante Y dale pa'lante Voy a empezar a cantar A bailar Esta vez no me voy a cansar De decirte que Eso para mí No te arrepentirás Solo siente este ritmo Y verás Que yo y yo Soco pa' ti Una carduña de plata Que en mi serenata Te vuelves canción Que me diste cantando Me beso y llorando Mi desilusión Cambias bañadas de luna Que fueron la cuna De mi juventud Vengo a cantarle a mi amada La luna plateada De mi Xelajú Vengo a cantarle a mi amada La luna plateada De mi Xelajú Luna de Xelajú Que su fin se alumbra En mis noches de pena En mis noches de pena Por una morena De dulce mirar Luna de Xelajú Luna que me alumbra Luna que me alumbra Luna que me alumbra En mis noches de amor Hoy consuela esta pena Por una morena Que me abandonó Hoy consuela esta pena Por una morena Que me abandonó Esperanza Lunces Luna que me alumbra Muncus Luis ans venidos Gracias por ver el video.